...hombre que sí que vio cómo quedaría la Comunidad de Madrid, Presidente Gatres, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sin Madrid, ¿estaríamos hablando de la debacle del Partido Popular? Al final es lo que tienen las elecciones, como bien estáis diciendo, pues no deja de ser percepciones de éxito o de derrota, ¿no? Y además, pues efectivamente, lo que es para un Partido Popular, que parecía, según algunas encuestas, incluso de ayer mismo por la noche en alguna televisión pública, que parecía que el Partido Popular iba a perder la Comunidad de Madrid, que tiene gran importancia, como es lógico, entre todas las que se iban a debatir. Sin embargo, otra vez de las encuestas sí que vimos que el escenario este tan ajustado, porque al final ha sido una victoria muy ajustada de un Partido Popular, que necesitará, en todo caso, a Ciudadanos y a Vox para poder retener el gobierno de la Comunidad. Y luego también la sorpresa, que era posible también, sobre todo viendo ayer los avances de participación por zonas, se veía que en el caso de Madrid estaba más movilizado el electorado de derechas que de izquierdas, ¿no? Y ahí vino la sorpresa. Efectivamente, parece nuevamente que este resultado, pues, le ha venido muy bien al Partido Popular, ¿no? Y a pesar de Madrid... A pesar de haber tenido... Sí. Sí. Si el Partido Popular ha salvado los muebles con Madrid, el Partido Socialista, ¿no acaba de celebrar una victoria? Sí. Anoche los resultados fueron muy buenos, precisamente por Madrid, pero ¿el PSOE ha consolidado su liderazgo con estas elecciones? Sí, claramente. Vamos a ver. Estas elecciones de ayer locales, a mi juicio, cierran un ciclo de ocho años que empezó en las elecciones de 2011, con el 15M, que surgió justo una semana antes, que castigó muchísimo en aquel momento al Partido Socialista, se le fue muchísimo voto a la abstención, luego, cuatro años después, se le fue muchísimo voto hacia su izquierda, a las distintas confluencias de Podemos, y sin embargo, ahora el Partido Socialista, en europeas, es el partido claramente más votado, incluso dentro del segundo grupo en el Parlamento Europeo, que es el socialista, pues el socialismo español puede sacar pecho, es decir, somos los que más diputados estamos aportando a la Cámara Europea, los socialistas españoles, y luego, a nivel municipal, ha recuperado también muchísimos votos y algunas de las plazas las han consolidado, pero también el Partido Popular, a pesar del desgaste que ha tenido, ha sido muchísimo menor, y demuestra que también está en capacidad, igual que el Partido Socialista, hace cuatro años, había gente que decía, no, va a terminar como el PASOC, va a terminar siendo fagocitado por su izquierda, yo sostenía que no tenía nada que ver el PASOC griego con el Partido Socialista, que tiene una implantación y una historia que no tiene ninguna otra formación en la izquierda, al Partido Popular le pasa tres cuartos de lo mismo, y lo vimos ayer, es en la derecha, el único partido que tiene capacidad de presentar candidatos en todas las alcaldías, y por lo tanto, de ahí que haya aguantado, a pesar del castigo, haya aguantado también con un 22% de voto, incluso habiendo recuperado votantes que no votaron al Partido Popular en abril, pero que sí que ayer apostaron por esta formación. Y, Narciso, decía Jesús Maraña hace un instante que el gran perdedor para él era Ciudadanos, ¿compartirías ese análisis? No ha conseguido el sorpaso, no ha conseguido liderar el centro derecha, pero a pesar de eso tiene llaves importantes. Sí, es que en política las victorias o las derrotas tienen muchísimo que ver con las expectativas. Ciudadanos, si las expectativas son las de hace un año, que era la formación más votada en las encuestas, antes de la moción de censura, pues evidentemente ahora se queda lejos no solo del gobierno, sino de incluso liderar la oposición al gobierno. Pero Ciudadanos es un partido que ha crecido, ha crecido en europeas, ha crecido en la mayoría de las alcaldías y que va a tener muchísima capacidad de decisión de gobiernos. Por cierto, algo muy peculiar y es que las formaciones nuevas que estaban dispuestas a apoyar gobiernos, pero sin tener que comprometerse en el gobierno, en su momento Podemos, Ciudadanos y ahora Vox, ahora parece que las tres están pidiendo que para poder apoyar gobiernos asuman también la responsabilidad. Esto es algo nuevo, es inédito en España y eso hace pensar que podría haber una coalición de gobierno también en la Moncloa por primera vez en nuestra historia. Veremos. Dentro de los grandes derrotados, también está unidas Podemos. Decía Pablo Iglesias esto, escucha. Hay algo que creo que ha hecho mucho daño a la ciudadanía de izquierdas en Madrid y es las divisiones. Nosotros fuimos enormemente responsables al no presentar a nuestra formación política en el ayuntamiento a pesar de que fuimos excluidos como partido de una candidatura. Creo que a todos nos toca hacer autocrítica y que la división no suma, la división resta. ¿La división está detrás de la debacle? ¿Es la principal razón? Bueno, en este caso sería como una división interna. Es uno de los elementos casi siempre. Pero además, lo que pasa es que los resultados que tiene Podemos son malos comparados a los que tuvo hace cuatro años. Pero es que realmente a la izquierda del Partido Socialista cinco millones de electores no había. Y que es muy meritorio que un partido que está en algunas posiciones a la izquierda del Partido Socialista hubiera gobernado las dos principales ciudades del país y muchas otras capitales y algunas incluso manteniéndolas. Mantener esos registros tan elevados realmente era muy meritorio. Qué duda cabe que la división castiga, pero casi siempre suele castigar más al elector de derechas que al elector de izquierdas. ¿Y Vox se ha desinflado? Vox ha perdido la mitad de sus electores. La verdad es que no recuerdo yo un ejemplo de la historia electoral española, pero es verdad que nunca ha habido elecciones en menos de un mes. Que en un solo mes hubiera perdido la mitad de sus votantes. Pero también hay que entender que, primero, los resultados, las expectativas no cumplidas en abril, pues ha hecho que muchísimo elector de Vox, y lo veíamos, pues entrara en shock, porque en aquel momento se les vendió que votando a Vox podrían echar a Pedro Sánchez y eso no se cumplió. Descubrieron que lo que se les avisaba de la ley electoral española era verdad. Y ahora, sin embargo, estas elecciones para ellos eran las más complicadas, porque las municipales, como he dicho antes, favorecen muchísimo el bipartidismo. España tiene municipios muy pequeñitos, ayer se votó en 8.000 municipios, y eso hace que al final Partido Socialista y Partido Popular sean beneficiados, porque además hay un efecto arrastre, es decir, en los sitios pequeños donde no hay candidatos de formaciones menores, pues al final terminan votando también, tanto en la autonomía como en europeas, terminan votando a los partidos más grandes. Y de ahí que Vox irrumpiera con mucha fuerza en Andalucía, luego tuvieron los resultados por debajo de lo esperado en las generales, y ahora, sin embargo, pues claramente no ha cumplido expectativas. Pues Narciso Michavila, muchísimas gracias. Ahora entramos ya en el momento de los pactos, en ver cómo se negocia los resultados electorales que conocimos ayer. Gracias. Gracias.